Yo quisiera saber, bueno, antes que nada, un poco, ¿en qué momento de la vida, Robert, nace esa inquietud por lo trascendental, por ir más allá, por esas preguntas que son tan importantes que nos hacemos todos? Y eso te llevó de alguna manera a la astrología y te llevó a explorar estos mundos que no son tan cotidianos, ¿no? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, no hay un punto de inflexión claro, sino que son una multitud de sucesos que se van encadenando y que te van haciendo ver ya desde adolescente que el mundo que te cuentan no acaba de cerrar del todo. Es decir, las cuestiones que me están dando desde el mundo académico no me satisfacen. Lo buscas fuera, incluso en las wikipedias de aquel momento, en las enciclopedias, y no llegabas a respuestas que fueran prácticas para resolver los enigmas fundamentales. Y simplemente la observación de cómo funcionaba la sociedad, digo, no puedo entender un mundo pretendidamente racional en el que hay guerras, no puedo entender un mundo en el que hay tanta tecnología y luego hay hambrunas, no puedo entender un mundo tan mal organizado en definitiva, porque hay un contraste demasiado grande entre la inteligencia de los ingenieros que desarrollan la tecnología de vanguardia, que dices, guau, eso es espectacular, o incluso en el arte que ves auténticas proezas audiovisuales de un ingenio increíble, y luego que la organización política, psicológica y filosófica del mundo esté a un nivel tan bajo de promedio. Digo, no puede ser que seamos tan virtuosos en una cosa como sociedad, como humanidad, y tan pobres en otra, algo se me está escapando. Y entonces es cuando empiezo a buscar en lo alternativo, sea ya en las tradiciones esotéricas, sea en lo paranormal, sea en la astrología, o sea donde sea, otras versiones, otras explicaciones fundamentales sobre el universo, sobre cómo funciona la energía, la psicología, la filosofía en realidad, o sea, cuáles son los límites epistémicos de esta realidad, y cómo se pueden estudiar de una manera rigurosa. Nos damos cuenta que la ciencia directamente lo ignora, no quiere entrar en el tema por no considerarlo suficientemente riguroso, pero veo que hay gente que sí. Entonces empiezo ahí como la parapsicología, con temas un poco alternativos en general, y me voy abriendo a esos mundillos hasta descubrir ahí por lo menos honestidad y datos interesantes. Entonces a partir de ahí es una búsqueda muy fructífera que no ha acabado y espero que no acabe nunca. No, eso no va a acabar nunca. Y efectivamente cuando te atreves a adentrarte en estos temas y en estas propuestas alternativas, filosóficas, muchas de culturas originarias incluso, es decir, que son antiquísimas, etc., empiezas a encontrar congruencia a pesar de que hay calificativos y etiquetas que nos vienen de la parte oficial donde nos dicen, no, eso son pseudociencias. ¿Qué piensas respecto de esas etiquetas que de pronto invalidan de entrada cualquier tipo de propuesta que no sea la oficial? Entiendo que es la forma que tiene el sistema de evitar que vayas allí, porque actúan como un buen escudo para proteger al sistema. Porque realmente cuando yo recuerdo haber empezado a estudiar las llamadas pseudociencias, una parte de mí se sentía ya mal, me sentía agredido, me sentía un poco fraudulento teniendo que demostrar que no soy un fraude, que no soy un charlatán, que soy honesto y entonces caía incluso en trampas de sobre honestidad y a veces incluso tratar de autocualificarme y demostrar que no, que yo lo hago de verdad, que no quiero engañar, porque ya tenía el estigma, solo por estudiarlo, solo por tratar de interesarme por ello, ya soy presuntamente culpable. Entonces el sistema lo ha hecho muy bien con esa propaganda porque estigmatiza ya el mero hecho de investigar. Entonces por eso la mayoría de la gente ya ni siquiera mete allí las narices porque el elemento o efecto disuasivo de la palabra pseudociencia ha calado muy fuerte en la gente y por eso tenemos que ser muchos los que tratemos de la medida posible de dignificar las visiones alternativas para que más gente se atreva y no sienta ese estigma de manera inmediata. Es que fuerte el condicionamiento que nos ponen, te hace sentir incluso culpable. Imagínate las personas que están profesando alguna religión y están muy conectados con la misma, la gran mayoría de las personas no se atreven a explorar otras religiones precisamente porque se sentirían culpables, piensan que están como quedándole mal a Dios o quedándole mal a los líderes que están llevando, digamos, la batuta dentro de esa filosofía religiosa y es precisamente el producto de ese condicionamiento. Es evidente, la religión o muchas religiones han hecho lo mismo tratando de estigmatizar a las otras religiones. Rara vez encontramos alguna que sea respetuosa en la práctica con otros que dos, en la teoría a veces sí, pero en la práctica ya vemos que normalmente no. Y en esto, por ejemplo, en el caso de la astrología, ahí ciencia y religión confluyen la iglesia con la astrología y la ciencia también. Entonces, en ese sentido, ambas confluyen a decir, vale, pues si ambas confluyen eso, a lo mejor algo de cierto puede haber. Pero desde luego, como tú dices, el condicionamiento crea una culpa. Yo la he experimentado muchísimas veces, o sea, y me ha costado mucho sacarme ese veneno, pero tengo muchísimos compañeros que no se lo han sacado y que se nota que lo siguen teniendo adentro y que viven con culpa, sienten culpa y están pidiendo perdón por sostener a veces ideas que van un contra del creo científico en este caso. Robert, para ti, después de haberlo explotado tanto, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo definirías la conciencia? Desde el sentido más amplio, por favor. Bueno, sería la capacidad de el sujeto de sentir, o sea, sujeto sintiente igual a sujeto consciente. Si no hay capacidad de sentir algo, incluso pensar, sentir o percibir algo, o sea, un sujeto perceptivo como si no hay modo de sensitivo, o sea, un sujeto que percibe, no hay consciencia. Y entonces le damos conciencia también a la capacidad de ese sujeto sensible de colocar o dirigir la atención hacia un contenido determinado, por diferenciar conciencia de inconsciencia. Porque sí, ahora mismo nuestro cuerpo biológico está teniendo muchos procesos en paralelo y si no dirigimos nuestra atención hacia allí, se están produciendo, pero en cualquier momento que dirigimos la atención, eso se hace consciente. Entonces, esto es el potencial de consciencia, todo lo potencialmente sensible, o sea, no puedo a lo mejor tan fácilmente sentir la roca, salvo que ya esté en un desdoblamiento energético muy potente, no puedo sentir lo que siente la roca, no puedo sentir porque tampoco tiene su sistema nervioso, pero quizás podría llegar a sentir su campo energético, pero en todo caso, dentro de mi propio cuerpo, puedo experimentar fácilmente cómo hay áreas más fácilmente sensitivas que otras. A lo mejor estoy más rato en la mente, por así decirlo, en la cabeza, o en el pecho, o en el corazón, que a lo mejor en el dedo gordo del pie. Entonces, consciencia es todo lo potencialmente sensitivo o perceptible por parte de un sujeto que habite esa consciencia. Claro, si lo vemos desde una perspectiva materialista, desde ese método científico riguroso, ese método newtoniano, o la propuesta desde el momento en que Descartes hizo como esa división, entre todo lo que es la mente y el espíritu para las religiones, y todo lo que es el cuerpo físico entonces para la ciencia, etc., que ya sabemos que históricamente hubo ese punto de inflexión, hablando desde la perspectiva de la ciencia, digamos que esa conciencia que tenemos de nuestra existencia y esa parte sensorial de la cual nos estás hablando tú, sería como una especie de epifenómeno, epifenómeno resultante de procesos bioelectroquímicos, neurotransmisores, sustancias y tal, ¿no? Pero más allá de eso, imagínate cuando el cuerpo muere, cuando el cuerpo fallece, ¿esa conciencia persiste, según Robert? Sí, y ahí es donde está la parte interesante. Vemos que el fenómeno que se da en lo físico es una expresión fractal de fenómenos que se dan en campos no físicos. O sea, entonces, claro, el físico se autoexplica a sí mismo en casi todos los fenómenos, pero claro, cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, o incluso hay una parada cardíaca, cada parada respiratoria, puede evidenciarse de una manera notoria que la atención salta hacia otro cuerpo, hacia otra dimensión, llamémosle cuerpo astral o cuarta dimensión o como queramos, y entonces el ser transita hacia otro cuerpo, en todas las culturas, hasta en el cine, cuando fallece quien sea, luego sale el fantasma que brota del cuerpo físico y ya todo el mundo intuitivamente sabe que vamos hacia otras dimensiones, que es exactamente lo mismo que pasa cuando dormimos y nuestro cuerpo onídico, también llamado cuerpo astral, sale y por lo tanto, mientras el cuerpo físico está en reposo, en inconsciencia, nuestra atención pasa a otro cuerpo, a un cuerpo que podemos decirlo que no es físico en los términos mensurables por la ciencia moderna, pero que sí que tiene una fisicalidad más sutil y por eso le llamamos cuerpos sutiles o fenómenos energéticos sutiles, que no los podemos captar con esos cinco sentidos, quizá con algún aparato parapsicológico podríamos llegar a captar alguna onda, alguna frecuencia, algún elemento residual, pero desde luego no lo central. Entonces para mí la existencia va mucho más allá de lo que podemos percibir a través de este mundo material en el que se abarca la ciencia y ya incluso gran parte de los fenómenos que operan o que ocurren en nuestra propia mente podría considerarse como una dimensión aparte. O sea, lo que sucede en nuestro espacio interno mental, incluso aunque tenga un vínculo obvio con el cerebro, sigue siendo una dimensión más sutil que todos podemos habitar aquí y ahora y de la que tenemos una grandísima experiencia en primera persona. Sí, yo creo que ya me estás respondiendo prácticamente la pregunta que me estaba surgiendo, pero sí podemos, digamos que, profundizarlo un poco más. Entonces, ¿habría como diferencias entre conciencia, mente, espíritu y alma? Por ejemplo, ¿hay alguna distinción, alguna diferenciación en estos cuatro términos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, uno puede ser consciente de una parte de su cuerpo, o sea, puede registrar sensaciones físicas, como que tengo frío, tengo calor, sin que necesariamente haya un procesamiento mental o que sea un procesamiento mental mínimo. Entonces, sí, los fenómenos puramente físicos o la información que captamos a través de los cinco sentidos, eso podemos decir que es consciencia, consciencia corporal, no necesariamente con un correlato mental. La parte mental ya implica todo el sistema de operaciones que hacemos dentro de nuestro espacio interno y que tienen una capacidad de enlace, de conexión, retención, acción, creación, bueno, todas las propiedades que tiene la mente en sí misma. Claro, la pregunta que se hace en las disciplinas esotéricas y tradicionales es ¿el yo real está ubicado en la mente? O sea, es como una especie de maquinaria que está aquí en la mente o está más allá. Por eso hablamos de alma y espíritu, porque nos damos cuenta de que si la mente es potencialmente observable, porque uno puede suspender la actividad mental mediante entrenamiento, mediante meditación, básicamente, y sigue habiendo presencia, sigue habiendo conciencia y no hay actividad mental, entonces la conciencia está como por detrás de la mente. O lo mismo, si hay vida más allá de este cuerpo físico, entonces el yo no puede ser ni este cuerpo físico ni este cuerpo mental, que son retirados con la muerte del físico. Entonces, automáticamente, nuestra atención y nuestro yo pasa a otro lugar, al que podemos llamar alma. Y ese alma, que también tiene su viaje o su periplo, y esto ya sería más metafísica, pero que tiene su periplo entre vida y vida, va como entrando en diferentes cuerpos, asimismo remite a una mónada superior a la que llamamos espíritu. Entonces hay diferentes niveles de fractalidad, diferentes niveles de yoidad, por decirlo en términos psicológicos, y por lo tanto sí que hay una diferencia entre unos conceptos y otros. Claro. Fíjate, algo tan interesante, ¿no? Cuando una persona experimenta, ya lo mencionabas tú, una experiencia cercana a la muerte, que tiene una muerte clínica, es decir, sin constantes vitales, que el electroencefalógrafo está indicando que no hay actividad cerebral, que si van un poco más a lo profundo y van a la, digamos, relación bioquímica sináptica entre las distintas neuronas, resulta que tampoco la hay, etcétera. Es decir, que no hay actividad cerebral, ¿cómo es posible que en miles de casos, porque además son miles de casos, de personas que han experimentado esto, han podido ver su cuerpo, han podido relatar lo que están haciendo los médicos, escuchar las conversaciones, incluso tener una conciencia multidimensional, sabiendo varias cosas de manera simultánea que está pensando su mamá, que está pensando algún familiar, como el caso de Anita Morgiani, que ella no solamente veía lo que estaban haciendo los médicos, sino sabía simultáneamente lo que estaban diciendo en una junta médica en otra habitación, sabía lo que estaba pensando su hermano que venía en un avión para poder despedirse de Anita, porque la tenían, bueno, para la gente que no conozca el caso, es una persona que después de un cáncer terminal entró en un coma por fallo multiorgánico, estaba clínicamente muerta, ella tuvo una experiencia cercana a la muerte y relató cómo tenía, de hecho, cuando ella regresa, finalmente, ella empieza a contar todo lo que vio y coincidía absolutamente con todo lo que había pasado, sin embargo, ella estaba clínicamente muerta. Entonces, esto explicaría un poco lo que tú nos acabas de comentar, ¿cierto? Que tenemos diferentes cuerpos y entonces también parece muy lógico dentro de todas las perspectivas que hablan, por ejemplo, de la reencarnación, que este es un envase provisional, que este avatar, que este cuerpo físico, es algo que tú tomas, que tiene cierto acomodo y relación con la personalidad o atributos, vamos a llamarle, caracteriales de tu alma y de tu espíritu, o sea, que hay una cierta relación entre unos y otros, pero que al fin y al cabo esto es provisional, que seguimos existiendo tras el final de este cuerpo físico y que, por lo tanto, somos más que ello. Con lo cual, cuando buscamos nuestra verdadera identidad, hay diferentes niveles de identidad y a medida que uno, de una manera incluso informal, dice, hago esto por mi alma, significa que lo hago para una sensación profunda de aprendizaje que va más allá del beneficio obvio y evidente que puedo tener en este mundo material. Cuando uno hace algo en su lecho de muerte o dice algo en su lecho de muerte, en el fondo, está apelando de un modo indirecto a cierta trascendencia, está asumiendo que continúa, está asumiendo que quiere dejar un legado en este mundo. Entonces, hay una percepción natural de continuidad que muchas veces desde las perspectivas más materialistas y simplonas, pues intentan explicarlo a través del miedo que tiene el ser humano a morir. Pero es que, claro, las experiencias cercanas a las muertes ya confirman que eso no es una explicación suficiente porque hay demasiada fenomenología que contradice esa teoría que es muy simplona al fin y al cabo. Que no es que nos inventamos fantasía para trascender el miedo a la muerte, no, es que existen evidencias más que claras de que existe vida más allá de este cuerpo físico. Sí, lo que pasa es que hay sectores de la ciencia que desde ese punto de vista cartesiano todo lo formulan de manera muy reduccionista para quitarle precisamente peso y justa dimensión a este tipo de temas que son tan fascinantes y que además son el punto de partida de la exploración de lo que verdaderamente es trascendente. Pero una forma de defenderse, tal cual como lo decías al inicio del programa, del sistema es tratar de menospreciar, de aminorar, de quitarle valor a lo que es trascendente. Es una buena manera de discutir a la gente para que no se meta allí y que cualquiera que intente investigar ya como mínimo carga con un estigma. Entonces ya la mente claro, ya no vas tan fresco, ya no vas tan confiado, ya no vas tan tranquilo. Obviamente ya de subvenciones y demás ni hablemos, pero que ya ni siquiera se pide que me financien lo que quiero, por lo menos que me dejen tranquilo, pues ni eso. Entonces, por eso al final, ¿quién va? Los más valientes. Va la gente más valiente a investigar estos temas. Y definitivamente tú eres uno de esos valientes, Robert. Mira, no quiero hablar de mí porque el programa se trata de ti. Solo para apoyar un poco la pregunta que te voy a hacer, yo te he comentado que desde pequeño yo tengo experiencias tanto de sueños lúcidos, sueños en donde he tenido cierta conciencia de que estoy soñando, pero sin tener tanta capacidad de movimiento consciente dentro del sueño, pero he detectado que estoy soñando, yo le llamo a eso sueño lúcido y también he tenido otro tipo de experiencias en donde ya me he visto incluso proyectado fuera del cuerpo. Yo he visto mi cuerpo, no una vez, muchas veces y he tenido de todo tipo de experiencias muy enriquecedoras que algún día las vamos a platicar, de verdad que tengo tanta información y prácticamente he hablado muy poco sobre el tema. Ahora, tú que eres experto, que sabes de esto, me gustaría que nos diferenciaras y nos ampliaras un poco sobre los conceptos de sueño lúcido y vamos a llamarle viaje astral, a mí el término también me suena un poco así como estigmatizado, me gusta más llamarle experiencia fuera del cuerpo, proyección conciencial, no sé cómo le queramos llamar, pero esas dos instancias, la instancia que eres más consciente incluso que está fuera del cuerpo y la que te das cuenta que estás dentro del sueño. Bien, cuando nosotros cambiamos de cuerpo, es decir, cuando vamos a dormir, ya estamos haciendo un cambio de cuerpo, podemos decirlo que nuestra consciencia se proyecta al llamado cuerpo onírico o cuerpo astral. en ese cuerpo usualmente lo que percibimos, es decir, cuando estamos en un sueño normal de corriente, uno de los atributos principales es que nuestra mente está encapsulada y sería el equivalente a que diferentes partes de nuestro cerebro no están activas, o sea, estoy con un modo de atención muy limitada, mi mente tiene bastantes dificultades para poder acceder a todos los conocimientos a los que accedo aquí cuando estoy despierto en mi gilio. Le llamamos sueño lúcido cuando somos capaces de activar ciertas áreas de la mente que nos permiten identificar que nuestro cuerpo en ese momento está tumbado en la cama durmiendo y que nuestra mente realmente ahora mismo está proyectada en lo que llamamos un sueño. Entonces, soy consciente de mi existencia multidimensional porque sé que estoy durmiendo en la cama y sin embargo estoy notando ese cuerpo de ensueño en movimiento. Eso es sueño lúcido. Normalmente en esos sueños solo se te activa una pequeñita parte de operatividad para darme cuenta de que estoy soñando pero no tengo acceso a todos los conocimientos, a todo mi bagaje intelectual y me doy cuenta de que estoy un poco torpe. Estoy menos torpe que en un sueño normal pero he ganado algo de lucidez, por eso se llama sueño lúcido. Un sueño en el que tienes suficiente capacidad mental para darte cuenta de que estás ahí. O sea, tu conciencia espacio-temporal ha ganado un poco en cuanto a los sueños ordinarios que no sabes bien ni dónde has empezado ni cuándo has empezado ni qué haces allí ni cómo estás sino que te vas dejando arrollar por una trama que muchas veces no tiene mucho sentido. Pues ahí te das cuenta de que la trama eres capaz de pararla o darte cuenta de lo que está pasando y eso sería más un lúcido. La proyección astral sería un nivel superior de lucidez y de control que es cuando deshaces toda la estructura proyectiva que hace tu cuerpo mental, o sea, toda la parte del sueño que es pura literatura mental y ya desde el cuerpo energético sales de esa carcasa mental de toda esa proyección que has quedado a tu alrededor y realmente entras en un mundo real de cuarta dimensión, o sea, entras en un mundo energético en el mundo al que van los fantasmas o van los fallecidos o van las personas que tienen la experiencia de de cercana a la muerte. Cuando eres capaz de ir a ese lugar de una manera consciencia y controlada y por lo tanto tener bastante nivel de operatividad le llamamos viaje astral, proyección astral, experiencia fuera del cuerpo, da igual el nombre pero la experiencia es la misma. Para mí esa sería la diferencia entre unos y otros. Sí, y bueno, yo que he experimentado ambas te digo que sí se nota la diferencia y en esta segunda instancia la que es más profunda incluso no tiene la capacidad o la posibilidad de conversar con seres que han fallecido, es algo muy enriquecedor. Ahora, tú piensas que si esa instancia superior de conciencia vamos a llamarle así a ese estado supraconsciente en donde estás con absoluta lucidez podría permitirnos por ejemplo estoy ya especulando dirigir la intención digamos que la intención tiene un poder creativo lo entiendo digamos incluso a nivel multidimensional porque también en el cuerpo físico la intención tiene y moviliza bioquímica y moviliza toda una cantidad de efectos en el cuerpo pero en escalas más sutiles pues también ¿tú crees que perfeccionando esta habilidad esta destreza podríamos dirigir la intención además que en esa instancia estamos actuando prácticamente desde lo cuántico sin las limitaciones espacio-tiempo etcétera podríamos dirigir la intención y activar procesos en el cuerpo físico por ejemplo estoy especulando de sanación de reparación ¿se podría articular algo desde esa instancia superior de conciencia? Se puede y se hace o sea por lo menos dentro de lo que intentamos los viajeros astrales es algo que está siempre en nuestro plan el detectar pues todas las propiedades de sanación que puede tener una planta que puede tener un mineral aquí ¿qué ocurre si la ingieres en el astral por ejemplo? o incluso los minerales ¿no? que tienen ciertas propiedades magnéticas energéticas ¿qué pasa si lo tomo en el astral lo cojo me lo llevo al cuerpo si lo paso por mí pues ahí puedes ver todo aquello que sólo el psíquico el clarividente puede haber aquí en vigilia en el astral lo puede ver cualquiera y ahí entendemos el poder de la intención porque si bien en esta realidad más física la intención es mensurable en el sentido de que uno pone ganas de hacer algo y activa por ejemplo los músculos con la intención de voy a saltar voy a correr y todos mis músculos se alteran la sangre se mueve hay una serie de procesos biológicos que son concomitantes pues lo que sucede en el astral es que todavía movilizas más cuerpos la movilización energética multidimensional hace que todo se amplíe o sea vamos a ponerlo de otra manera si mi cuerpo quiere una cosa y mi mente quiere otra yo noto una división pero si mi cuerpo y mi mente quiere lo mismo noto una potenciación vale o sea sumo dos cuerpos alineados hay más potencia pues si agrega otro cuerpo más que voy a tener más potencia si agregas el cuerpo hasta el agua tendrás más si cada uno va autónomamente buscando sus cosas pues división ruptura enfermedad problemas variados si yo no recuerdo cuál fue la respuesta que tú me diste pero en una de esas interacciones que hubo en un programa donde estuvimos juntos yo te pregunté sobre si creías en la capacidad de autocuración del cuerpo o en el potencial autocurativo de la conciencia no recuerdo cuál fue la pregunta pero sí recuerdo claramente que quedé maravillado con tu respuesta vamos a suponer que te estoy haciendo nuevamente la pregunta a ver qué me dices ahora me preguntaste por la remisión espontánea creo de las exacto esa era la pregunta no recuerdo la respuesta pero bueno como siempre la elaboro de nuevo seguramente por eso eso es lo que quiero que la elaboren de nuevo ahora de otra forma entendamos siempre como los procesos de malestar del cuerpo de enfermedad como desequilibrios que tratan de volver otra vez a regularse y equilibrarse son procesos como muy mecánicos es decir como hace frío pues mi cuerpo intenta crear calor para compensar el daño causado por el frío o al revés eso aplicado a cualquier dolencia cualquier malestar pues te das cuenta de que el cuerpo simplemente reacciona generando molestias las molestias como un efecto también residual del proceso terapéutico de sanación precisamente para tratar de resolver algún desequilibrio en alguno de los órganos y en alguna de las funciones claro la lógica de la medicina alternativa sería voy a ayudar a mi cuerpo a que haga el trabajo si mi cuerpo ya sabe hacer el trabajo tengo que entender qué está intentando hacer o sea tengo que aprender a leer ese lenguaje del cuerpo quiero entender cuál es su lógica o sea cuál es el punto que se ha desestabilizado y por qué también porque puede haber efectos psicológicos puede haber protecciones puede haber ajustes defensivos puede haber lo que sea y voy a ayudar de todo lo posible a que vuelva a ese estado de equilibrio original porque el cuerpo indubitablemente se va a desequilibrar miles de veces a lo largo de tu vida porque las propias actividades que tenemos son desequilibradas no puede estar en equilibrio permanente hacer ejercicio es desequilibrar es estresar al cuerpo ingerir alimentos es desequilibrar al cuerpo darle una cosa pero tiene que procesarla metabolizarla todo eso estresa al cuerpo pero aún así nos damos cuenta de que cierto nivel de estrés es necesario también para que el cuerpo se haga fuerte se adapte y entonces también un equilibrio entre todo eso es básicamente la salud y por eso está multifactorial por eso es tan complicado y por eso siempre hay algunos casos y no se escapan entonces la remisión espontánea para mí sería haber encontrado el orden correcto para resolver ese cubo de rubi que es el cuerpo entonces cuando consigues dar con la ficha la pieza y colocar hasta en su sitio entonces la recuperación puede ser prácticamente instantánea pero normalmente no hallamos ese click esa pieza que nos falta porque a veces son tres a la vez pero una vez que quitas esta quitas la otra ya todo se pone en su sitio de manera inmediata y efectivamente que nuestro cuerpo es una digamos una obra prodigiosa de ingeniería genética pero es muy frágil también es muy susceptible y como es multifactorial en algún momento puede tener esa predisposición a debilitarse o a perder ese orden implicado que es lo que luego vamos a denominar según los signos o síntomas como una enfermedad o como una dolencia etcétera es cuestión entonces de reparar ese orden establecido y existe el potencial para eso ahora desde una perspectiva astrológica ya para finalizar el programa sé que estás súper ocupado y es tu tema es el tema que es para ti digamos el más importante desde una perspectiva astrológica habría algún tipo de condición de salud de enfermedad que cuando la persona nace en virtud no sé de su posición en relación a los astros de su carta astral no sé cómo llamarle habría algún tipo de enfermedad que tendría a desarrollarse a lo largo del tiempo porque así está aspectada en su carta astral comenten un poco al respecto más o menos lo más habitual en casi todos nosotros voy a poner una metáfora para que se entienda muy fácilmente si tenemos una empresa en la que hay 10 trabajadores uno es muy bueno y los demás son horribles al final lo va a hacer todo el que sabe el bueno y ese va a ser el más fuerte pero también el que más se va a sobrecargar el que más se va a debilitar y el que más va a enfermar pues en nuestra carta natal normalmente enfermamos de aquella parte en la que somos más fuertes no la que somos más débil el órgano que más se sobrecarga es al que más carga le ponemos de trabajo porque suele ser el que funciona mejor porque es más fuerte claro entonces esa es la parte de predisposición astrológica que más se puede ver entonces curiosamente pues uno mira su signo de fodiaco pues aries tauro lo que sea y el órgano que rige ese signo suele ser el que está más castigado porque abusamos más de él porque como funciona muy bien pues todo para él pues interesante cuando uno nace que es como tomarle una foto al universo al espacio y de acuerdo a la disposición de los planetas de estos cuerpos celestes la interacción entre ellos los vectores etcétera si hay cuadraturas lo que sea eso tiene un impacto en ciertas tendencias que vamos a tener en nuestra personalidad ¿cierto? ¿dónde habría esa conexión? o sea ¿por dónde viene esa conexión que según la situación de los astros la ubicación etcétera yo por haber nacido bajo tal signo con tal ascendente etcétera 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 porque puedo tener ciertas tendencias conductuales actitudinales etcétera en relación a esos planetas y a esas posiciones no hay una manera de dar una respuesta definitiva porque no se sabe pero mi hipótesis al respecto es parece que cada vez que nace algo en el universo se crea una especie de molde electromagnético en el campo mental porque tú puedes hacer la carta por ejemplo a tu canal de youtube y te sirve también o sea que tiene que quedar impresa en el campo mental y luego en el físico entonces ¿qué parece? que tu carta ha estado mi carta natal la carta natal de quien sea es una especie de código electromagnético que luego se acompasa y se acomoda en lo físico o sea ese molde acaba permeando el físico y lo acaba haciendo a su forma y claro ese molde electromagnético es como una especie de ecuación matemática con sus respectivas sensibilidades sus áreas fuertes y lo puedes imaginar como un vórtice de energía un vórtice que por esta zona se mueve muy deprisa por otra se mueve muy despacio por esa tiene una mecánica otra tiene otra o sea se podría creo que expresar de manera geométrica geodésica matemática sería complicada de narices pero se debería poder explicar de una manera como matemática y que veríamos una figura geométrica muy compleja que eso vendría a ser tu carta natal y entonces claro esa estructura pues se puede traducir como si fuera un código informático en propensiones caracteriales en actitudes tendencias psicológicas que luego obviamente es maleable porque la conciencia del alma no es la carta natal sino que está fuera y por lo tanto interactúa una con la otra entonces interactuamos fusionándonos o implementándonos en este avatar humano que tiene esta carta natal pero no somos en esencia esa carta natal claro y puede que haya algún tipo de conexión digo yo de influencia de estos cuerpos celestes en su posición y su relación vectorial quizás hay una conexión energética con lo que llamamos los chakras o esos vórtices energéticos que tenemos en todo el cuerpo que a su vez están de alguna forma conectados con ciertas glándulas endocrinas que producen hormonas quizás hay algo por allí también porque nuestras actitudes tienen mucho que ver con nuestra bioquímica entonces quizás por ahí tendría alguna relación todos los planos están sincronizados entonces el molde electromagnético del cuerpo mental de la carta natal se sincroniza con el cuerpo etérico de todos los diferentes chakras esto asimismo con los órganos físicos y todos más o menos se van sincronizando o sea lo que pasa en un nivel luego pasa de manera correlativa en los otros y se van igualando claro a veces ocurre que en un nivel haces una cosa en el otro no acabo de acompasarlo me voy desincronizando y eso es lo que crea pues las molestias enfermedades o muchas problemáticas ese desacompasamiento de planos que también puede pasar muchas veces y decimos cuando alguien decimos que está dormido es porque hay un nivel de desincronización muy alto tanto en sí mismo como con la realidad externa o sea por ejemplo hablas con alguien y te das cuenta de que no te escucha que no se entiende que tampoco se escucha a sí mismo que habla sin pensar entonces notas que hay una desincronización entre su lenguaje no verbal que sí que está aquí y ahora su cuerpo mental y lo que dice su cuerpo energético y su alma mientras que una persona decimos que está despierta cuando notas que está muy viva y reacciona de un modo bastante congruente a lo que está pasando entre lo que dice lo que piensa lo que hace lo que responde lo que pasa afuera lo que pasa adentro eso lo identificamos como un rasgo natural de estar más despierto o estar más intranitado qué maravilla Roberto me gustaría aunque yo voy a compartir tus datos acá abajo en el cajón de descripción espero que nos compartieras tus redes para que la gente los pocos que no te conocen puedan ubicarte y te sigan y puedan nutrirse de tu sabiduría además sé que tienes una página una escuela también por favor menciónala y yo la voy a compartir por aquí también muchas gracias si la escuela en la que trabajo es cosmograma.com ahí pues el que quiera pues contratar una consulta lo que sea pues allí estoy también tengo un curso de técnicas energéticas y luego mis redes sociales son tanto telegram como instagram robert martínez astro se siguen igual tanto en telegram como en instagram que es ahí donde publico regularmente pues lo que sea pues fue un inmenso placer de verdad que fue muy nutritiva la conversación ojalá algún día se repita y muchísimas gracias Robert muchas gracias a ti Tito y bueno enhorabuena por tu trabajo que nos estás haciendo crecer mucho y muy bien gracias a ti Tito gracias a ti Tito